Muchacha No corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha piel de rayón No corras más Tu tiempo es hoy Y no hables más muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Y no hables más muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Muchacha voz de gorrión Muchacha voz de gorrión ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha pechos de miel No corras más Quédate hasta el día Duerme un poco y yo entretanto construiré Un castillo con tu vientre hasta que el sol Muchacha te haga reír Muchacha te haga reír hasta llorar Hasta llorar Y no hables más muchacha Y no hables más muchacha Corazón de tiza Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color La, 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 la Gracias por ver el video.